¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Seguimos con la guía del Mortal Fenyx Racing y seguimos avanzando en la zona de Tierra Forja. Y en este vídeo os enseñaré la ubicación y cómo completar el desafío mítico de la lira grande. Bueno, como siempre os enseñaré la ubicación de las tres liras pequeñas que hay en esta zona. Por si sois como yo, que os gusta encontrarlo todo y que quede todo marcado en el mapa. Bueno, la primera ubicación de la lira pequeña la encontraréis en la isla que queda más al este de la zona, en este punto. Y encontraréis la lira en un principio protegida por una barrera roja que se desbloquea durante la misión secundaria llamada Un Lindo Martillito, que ya tenéis subida en el canal. Bueno, una vez tengáis abrida la puerta, como siempre hay que tocar la lira para ver las notas. Y recordad que yo siempre la apunto de izquierda a derecha. Y en este caso las notas serían 3, 2, 1. La segunda línea pequeña la encontraréis en la parte este de la región, pegada a la costa. Y encontraréis la zona protegida por algunos enemigos. Bueno, aquí se trata de resolver un pequeño puzzle donde hay que conseguir traer dos cubos de peso grande, bueno, dos cubos grandes de estos que pesan más a esta zona. Bueno, es muy sencillo si tenéis la habilidad de fuerza Heracles mejorada, ya que tan solo os tendréis que colocar en esta zona. Y aquí encontraréis dos cubos grandes. Aquí tan solo tenéis que dejarlo caer. Ahora los colocaremos. Y el otro lo encontraréis también en esta zona. De hecho estaban los dos en el mismo punto. Bueno, pero como habéis visto antes, uno de ellos se me ha movido mientras mataba a las sidras. Ay, a las sidras, a las... Sí, ya lo digo, bien, a las sidras estas que volaban. Bueno, falta acabar de colocar bien este peso. Ahora sí, se desbloquea la puerta. Luego tan solo tenéis que apretar el interruptor. Y aquí daréis con la segunda lira y además uno de los cofres normales. Y las notas son 1, 4, 1, 3, empezando de izquierda a derecha. Y la tercera lira pequeña la encontraréis en la parte sur de Tierraforja, haciendo frontera con la Guardia de la Guerra. Bueno, aquí también hay que resolver un pequeño puzzle. Si vais aquí a la derecha encontraréis que hay una palanca. La tenéis que activar. Y aquí rápidamente tendréis que encender 3 hogueras. Hay 3 antorchas. Dos las podéis encender desde el mismo lado. Solo os tenéis que cambiar de izquierda, de derecha a izquierda. Da igual el orden. Y para la última se os recomiendo que vayáis al otro lado. No le dimos. O sí que le di, pero no se me había encendido la flecha. Bueno, ahora sí. Y la lira la encontraréis fuera del edificio. Y las notas de esta, también de izquierda a derecha, serían 1, 3, 2, 3. Y ya por último la lira grande la encontraréis en la parte sur de la Fragua de los Dioses. O lo que viene a ser al este del dios de la Fragua. Y bueno, una vez estéis en la ubicación, os recuerdo que si tocáis las notas con el arco os resultará muchísimo más fácil con las flechas normales. Empezamos con la primera, que era 3, 2, 1. Y con esto abrimos el portal de la izquierda. Para abrir el del centro, las notas son 1, 4, 1, 3. Que son las de la segunda lira. Y para abrir el portal de la derecha, que corresponde a la tercera lira que os he enseñado en el vídeo, las notas serán 1, 3, 2, 3. También de izquierda a derecha. Bueno, una vez abiertos los tres portales, en el de la izquierda encontraréis dos monedas de Caronte. En el segundo, en el del centro, si no recuerdo mal, son otras dos monedas de Caronte. Y en el que queda más a la derecha, hay un total de 6 monedas. Haciendo un total de entre los tres portales, un total de 10 monedas de Caronte. Y bueno chicos, con esto completamos otro de los desafíos míticos de la zona de Terraforja. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, os ha sido de utilidad. Si es así, le dejáis un like. Si tenéis alguna duda, comentario, sugerencia, me lo dejáis en la caja de los comentarios. Compártid con vuestros amigos para que llegue a más gente. Y suscribíos para más. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Adiós.